Escuchar el llamado, la voz de Dios, es extraordinario porque no te llama de una forma drástica y dramática. Su llamado es como un susurro. Todos ansiábamos algo más profundo, un llamado que nos llevará a experimentar algo trascendente. El sacerdocio es una vocación, una relación de amor con Dios. Y cuando estamos en una relación de amor, no nos enfocamos en nosotros mismos. El regalo que Jesús nos da es la dicha, y que ayudemos a la gente a atravesar con alegría las circunstancias de sus vidas. La dicha existe, y la esperanza, el infinito regalo de Cristo, es como sacar agua de un pozo y buscar en lo más profundo cuando uno tiene sed. La gente quiere sacerdotes que los entiendan, que establezcan una conexión con sus vidas a través de sus penas, sus alegrías y sus sufrimientos. ¿Qué es el discernimiento? ¿Qué significa tener vocación? El discernimiento es examinar cómo se mueve Dios en tu corazón y separar lo que no es de Dios, lo que es del mundo, lo que es de ti mismo. Lo que tú quieres auténticamente es lo mismo que Dios quiere para ti. Y está tratando de decírtelo, pero Él es un caballero. Habla en susurros y espera hasta que lo escuches. Encontré el amor de Dios. Lo experimenté al vincularme con la iglesia y en el ministerio de jóvenes adultos. Y a través de esas experiencias vislumbré quién era yo como persona. Dios me había creado y esa persona estaba destinada a hacer algo de esta naturaleza con su vida. El sacerdocio. Dios me ha dado un sentido de la belleza. Hay mucha belleza en las artes y en mi vida en particular con respecto a la música. Cuando era más joven, incluso ahora, trato de seguir tocando la guitarra y disfrutarlo y dejar que esa sea una forma en la que Dios me comunique su paz. Cuando era actor, me imaginaba ganando un premio o algo así. Llegaba a ese lugar y pensaba, siento como que esto es perfecto para mí. Pero no era suficiente. Tienes una estatuilla en la mano y te dice, sí, pero ¿cómo puedo ayudar a la gente con esto? ¿Qué está haciendo esto por mí? Estudiar para el sacerdocio no siempre es fácil. Hay fechas límite, materias académicas y todas las obligaciones que tenemos como individuos con nuestras familias y otras relaciones en nuestro lugar de origen. Pero St. John's realmente brinda muchas oportunidades para abordar eso. Tenemos nuestros cuatro pilares. La formación pastoral, humana, académica y espiritual. Hacen todo lo que está en su poder para brindarnos la oportunidad de explorar cada uno de esos cuatro pilares en nosotros mismos. Cada persona tiene una historia única. Cada uno tiene algo que ofrecer, pero lo que necesitan es esa invitación de amor para poder abrirse y ser capaces de compartir. Creo que comienza cuando nos abrimos a otras personas al tener esa magnanimidad que implica una vida de servicio. Es muy importante para nosotros tener sacerdotes buenos y santos, capaces de guiar al resto en esta nueva tarea de la nueva evangelización. Es una época emocionante para la iglesia y para ser sacerdote. Somos muy afortunados de que el arzobispo Gómez haya venido hoy a celebrar la misa con los seminaristas y a pasar unos momentos con ellos. Viene a la casa Juan Diego unas tres veces al año. Así ellos tienen la oportunidad de conocerlo y él también tiene la oportunidad de conocerlos. Es asombroso que tantos sacerdotes vengan a visitarnos. Tantos sacerdotes que vienen y oficien la misa y cenan con nosotros. Les hacemos preguntas sobre cómo fue su vida en el seminario y que nos den sabios consejos sobre cómo triunfar es fabuloso. Disfruté mucho mi primera experiencia en la universidad. Me encantó todo. Pero en mi interior sabía que había algo más, que yo quería algo más. Así que vine aquí porque creo que es aquí a donde Dios me llama. Este lugar me dio la oportunidad de seguir discerniendo, de crecer en mi fe y de preguntarme, ¿a dónde me llama Dios? Y aquí me apoyan en todo. La casa Juan Diego me brinda esta plataforma para atender a la gente de mi parroquia local. No estamos apartados de la comunidad, convivimos con la gente y ellos ven la dicha que sentimos, lo emocionados que nos sentimos de estar aquí. Al fin y al cabo, es muy bueno saber que tengo un hogar a donde puedo regresar y estar con mis hermanos, quienes me apoyan, con quienes puedo hablar y que todos estamos aquí en la casa Juan Diego para discernir el sacerdocio. Creo que si escuchas a tu corazón y a tus deseos, empiezas a ir en pos de cosas que te hacen feliz y te satisfacen. Eso es parte del plan. Dios quiere que disfrutes de lo que te da. Así que si te da talento atlético, Él quiere que lo disfrutes, pero que no se termine ahí. Hay algo más para compartir. Yo jamás asistí a escuelas católicas. Fui a escuelas públicas toda mi vida y ahora doy clases en una escuela católica. Fue un hermoso regalo para mí. A menudo me pregunto, ¿por qué yo? ¿Por qué me llamo Dios? Soy tan imperfecto, tan defectuoso, pero aún así Dios me elige para ser un instrumento para estos jóvenes y jovencitas. Esta es mi vocación, recibir el inmenso amor de Dios. Eso me impulsó para verme de una forma diferente. Me encanta ser sacerdote, porque así puedo entrar en la vida de las personas muy rápido y muy profundamente. Es un gran honor y un inmenso privilegio. He sido sacerdote por más de 50 años, así que tengo un poco de experiencia. Me reúno con una familia en la que los niños han perdido sus padres y con gente que ha sufrido la dolorosa experiencia de un divorcio. Me reúno con una pareja que se prepara para el matrimonio, bautizo a un bebé, celebro un evento en la escuela con los niños. Cualesquiera que sean mis talentos, son por la gracia de Dios. Y parte de lo que me gusta hacer es cuidar de mi cuerpo, que es el templo que Dios me dio. Creo que es importante tener un equilibrio, reflejarlo en la vida, e invitar a la gente a que tenga ese equilibrio a diario en su vida espiritual y emocional. Existe un vínculo especial entre seminaristas y sacerdotes porque nos estamos preparando para servir a los feligreses. Me encanta pasar momentos con mis hermanos seminaristas y con sacerdotes que practiquen el surfeo. Bendícenos hoy y mantéennos a salvo en las olas. El compañerismo es importante. Es una parte crucial del equilibrio en la vida de un sacerdote y nos reconecta con lo que nos mantiene unidos. Tener ese tipo de amistades, no solo en el seminario, sino con hombres que ya son sacerdotes, es un sistema de apoyo. No podemos hacerlo solos. Sé que no estoy solo, que ellos están pasando por las mismas tribulaciones y también por las mismas alegrías, y compartimos eso unos con otros. Tener a esos sacerdotes y seminaristas cerca nos hace ser mejores personas y más íntegros. La naturaleza y la belleza de la creación son una parte muy importante de mi espiritualidad. Porque no queremos perdernos a nosotros mismos, ni perder nuestro carácter, ni nuestra personalidad. Ha sido un día glorioso. Cualquier día en el agua es un buen día. Es la creación de Dios y me brinda una perspectiva sobre la vida. Nací y crecí en Saigón, Vietnam. Nací en una familia con profundas raíces católicas. Vinimos con mi familia del extranjero, con uno solo de nuestros padres y sin saber el idioma, junto con todas las otras dificultades que eso conlleva, y la comunidad de la iglesia nos brindó apoyo e identidad comunitaria, lo cual fue muy importante para nosotros. Yo nací y crecí en México. Mi padre era un campesino. Cuando me hice sacerdote, la perspectiva de tener el control había desaparecido. Ahora guiaría con el ejemplo, y eso me dio una lección de humildad. Tuve que morir y renacer para poder aprender a ser humilde. Para saber quién soy desde el principio. La he encontrado en mi propio camino. En el camino de estos hombres que la están encontrando en el silencio, con el ruido del mundo y todo lo que está sucediendo, las sirenas, el ruido y la constante actividad del mundo, encuentran la voz de Dios en el silencio. A veces creemos, Dios me va a comunicar su plan y será una voz del cielo, o será un gran evento que ocurrirá en mi vida, pero en realidad es un proceso lento, en el que Dios te habla en hechos cotidianos. Mi esperanza para el mundo sería que todo ser humano pudiera ver su valor ante los ojos de Dios y ser respetado por ese valor. Mi esperanza para el mundo es que todo ser humano construya una comunidad de amor. Es a través del amor que comprendemos el significado profundo de lo que es el mundo. Tener una comunidad que reconozca la misión y que realmente la apoye. El don más grande es el don del corazón humano, y si puedes ver eso y ver el rostro de Cristo, creo que esa es la solución a muchos problemas en el mundo. Que todos empecemos a comunicarnos a través de las barreras que parecen separarnos. Que recordemos que no hay nadie en el mundo que no sea amado por Dios. Dios te ama en una forma tan especial que te permite estar abierto a ese amor y estar dispuesto a generar un cambio con esa clase de amor. Si vas a escuchar un llamado, tienes que estar atento a un movimiento muy sutil en tu corazón y a la voz calmada y suave de Dios. No calcules si vas a ganar algo o no. Solo ten valor. El valor no es la ausencia de miedo. Tener valor es actuar a pesar del miedo.